Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aida Durán y soy una mexicana viviendo en Irlanda. Bueno, les quise traer un tema porque he recibido muchos comentarios de muchas chicas que tienen curiosidad acerca del Islam. El video no es acerca de religión, es acerca de una experiencia de una chica mexicana de Aguascalientes que es musulmana y pues ella nos cuenta su experiencia de cómo es ser una mujer musulmana en México. Entonces, ¡no se lo pierdan! Bueno chicos, el día de hoy tenemos aquí a una paisana. Ella es Aisha, originaria de Aguascalientes y bueno, me gustaría que te introduceras un poquito en mi canal. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues como dijo Aida, soy mexicana, soy de la ciudad de Aguascalientes y pues soy musulmana. Y cuéntanos, bueno, te invité aquí porque he tenido muchas chicas que me han contactado de que, bueno, pues tienen curiosidad o muchas pues están saliendo con chicos que son musulmanes y pues tienen como la espinita, ¿no? Entonces, muchas de ellas están en México y pues yo quería compartirles una experiencia de alguna chica mexicana que fuera musulmana. Entonces, también para que, igual, si tenían alguna duda o algo, pues vieran tu experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo conociste el Islam, Aisha? El Islam vino a mí exactamente, y va a sonar muy, muy raro, pero lo conocí por una novela llamada El Clon. Me encanta. Una novela viejísima. Muy buena. Así que, sí, a mí me inquietaba mucho lo que se miraba en esa novela y desde ahí fue mi primer acercamiento con el Islam. Entonces, fue algo raro, pero así pasó. ¡Wow! Bueno, esa novela me encanta, ¿eh? Por cierto, es muy buena novela. Se la recomiendo, El Clon. Bueno, ¿y por qué te convertiste a Lina? ¿Por qué te nació de cuando viste la novela o cómo fue? Fíjate que yo muchos años después de ver la novela me convertí al Islam porque en primera me inquietaba mucho el cómo se trataba a la mujer, lo que yo vi en la novela. Entonces, quise buscar información sobre si era cierto o no era cierto. Desgraciadamente, todo lo que te encuentras en redes sociales, en internet, es todo lo malo sobre el Islam. Entonces, bueno, en esa época yo encontraba todo lo malo, pero empecé a investigar y todo eso y lo dejé a un lado como por uno o dos años y como que me volvió a picar la espírita y volvió a buscar la información. Hasta que vi con una hermana de Monterrey y ella tenía un grupo en Facebook. Entonces, empecé a pedir información y ahí fue cuando realmente ya me adentré un poquito más. ¡Órale, qué bien! Mira, cómo es a veces la vida, ¿no? Y, bueno, ¿cuánto tiempo tienes siendo musulmana? ¿Cuánto tienes que te convertiste en el Islam? Hace seis, no, siete años soy musulmana. De hecho, en este marzo que acaba de pasar, acabo de cumplir siete años siendo musulmana. ¡Wow! Bueno, qué bien. Bueno, es que ella, la conozco, bueno, a Isha, porque mi prima nos introdujo. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y, bueno, otra pregunta, porque muchas han de preguntar, bueno, y antes de convertirte al Islam, no sé, ¿tenías alguna otra religión o eras atea o como todos? ¿Naciste católica como todo mundo en México casi? Exacto. Yo era creyente católica, antes de abrazar yo el Islam, busqué en otras religiones, budismo, hinduismo, cristianismo, busqué, no te voy a decir que lo estudié porque sería mentira, pero sí busqué varias religiones en las cuales yo me sintiera, pues, a gusto. Fui a varias congregaciones de las distintas religiones que te acabo de mencionar y, pues, yo sentía como que el Islam era un hilito que me jalaba y me jalaba. Entonces, este, sí, soy muy abierta, tengo amigos de todas religiones, incluso ateos, y, pues, no, o sea, el Islam fue quien, el cual, ¿cómo te puedes explicar? El que me dijo, ven, ven, ven para acá, o sea, me atrajo mucho y por eso es que me convertí a, más bien, regresé al Islam. Muy bien. Y, bueno, ¿qué ha sido lo más difícil de ser una mujer musulmán en México? Porque supongo que no ha de ser nada fácil. No, no es nada fácil. Mira, creo que lo más difícil para mí y creo que para muchísimas personas que conocen el Islam y quieren ser musulmanes ha sido la aceptación de la familia. Deja tú ya lo que diga la gente fuera de casa. A veces, sí hay mucha, mucha mala información, mucha ignorancia sobre el Islam. Este, no sé, a mí lo que más me afectó es que mi familia, al principio, estos al principio, estuviera totalmente en desacuerdo con esto, obviamente, porque, pues, tienen unas raíces muy arraigadas al catolicismo, ¿verdad? Y eso fue lo que más me pegó, por así decirlo. Obviamente, porque es tu familia, obviamente. Exacto. Pero es... Y piensas que ellos, por ser familia, pues, te van a apoyar, pero a veces no es tanto así. Sí. Bueno, me imagino que no fue nada fácil, supongo yo. No, fue muy, muy difícil, pero mira, gracias a Dios, ya son siete años, mi familia me respeta ahora, yo los respeto a ellos, ellos saben que estoy actualmente haciendo Ramadán, solo me dicen, cuídate mucho, mira esto, no, son muchas horas de ayuno, etc., etc., pero, pues, ellos me respetan ahora actualmente. Y cuando te convertiste en el Islam, bueno, Aisha es tu nombre, que quiero creer que te dieron en el Islam. Islámica. ¿Cuál es? Ajá. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre de cuna, como lo dice. Sí, exacto. Mi nombre es Margarita. Margarita. Me llamo Margarita. Ok. Y, por ejemplo, una duda, sé que esto no lo tenían mis preguntas, pero tengo curiosidad. Por ejemplo, te conviertes, en el Islam te dan un nombre, yo sé, te dieron Aisha. Por ejemplo, tú te llamas Aisha y te presentas como Aisha, pero en tus documentos legales apareces como Margarita. Así es, mis documentos legales sigo siendo Margarita Azeca. En sí no te dan un nombre en el Islam. Quien quiere puede hacerlo, quien quiere lo hace y lo que no. Yo, por ejemplo, en mi caso, para yo decirme o autonómbrame Aisha, pasaron varios años, dos o tres años, que yo dije, ok, yo quiero tener un nombre relacionado con la religión que profeso. Y me gustó mucho Aisha. Aisha, entonces, yo lo tomé. Entonces, pues sí, así. No estoy segura, pero no sé, es que tengo muchos amigos que son musulmanes y siempre me dicen que Aisha, porque aquí en Europa hay muchas Aishas, siempre dicen, es el nombre relativo a Aida. Pero yo no sé si sea verdad o no. Pero no me crean, eso es lo que ellos dicen. No estoy segura. No quiero mentir. A lo mejor puede ser que sí, digo, ellos saben un poquito más, pero la verdad es que sí, como que se suena muy, muy similar, por así decirlo. Bueno, eso dicen ellos, a lo mejor igual nada más me quieren lavar el oído, ¿no? Y decir, sí, Aida es Aisha, ¿no? Oye, otra pregunta, cuando tú te convertiste al Islam, tú llegaste con tus papás y les dijiste, hola, ¿qué fue la primera reacción de ellos? ¿Cuál fue la primera reacción de tus papis? No, fue que yo, lamentablemente, no se, no se enteraron por mí. Fue muy, muy feo, sí. Yo tenía una amiga en ese tiempo a la cual le conté, o sea, con toda la confianza del mundo, y esta amiga vino a decirle a mi hermana, y pues creo que le contó lo peor, porque cuando llegué yo a casa, después de trabajar, aquí ya estaba hecha la bomba. ¡Wow! Entonces, lamentablemente no se enteraron por mí, y pues yo sí me molesté bastante porque se lo confié con, valió la redundancia con mucha confianza, y pues ella vino y se los dijo, y se hizo una pelea horrible, incluso llegué a pasar por momentos de que, no, tú aquí no puedes rezar porque esta casa es católica, y nada, no, si quieres hacer tus cosas de musulmán, tienes que estar afuera, aquí no, o sea, yo comprendo a mi familia, comprendo el shock que tuvieron al decir, mi hija se cambió a otra religión que yo le enseñé, yo no le enseñé, pero sí fue muy duro, mucho, muy duro. Me imagino que no hubiese sido nada fácil, y más porque son tus papás, o sea, no te esperas, bueno, entiendo que a veces, desgraciadamente en México, y lo aclaro aquí, no es ningún insulto para México, ni nada, es simplemente que a veces somos ignorantes, y porque me incluyo, yo me acuerdo que decía, jamás me voy a casar, o jamás voy a conocer a un musulmán, y mira, me vine a casar con un pakistaní, o sea, me explico, Dios medio cachetada así con guante blanco, pero por ejemplo, que es verdad que es muy diferente cuando no conoces a personas que están en el Islam, porque obviamente, todo mundo tiene una idea errónea de lo que es el Islam, entonces, en México, supongo que mucha gente lo, no lo quiere, no lo quiere aceptar porque tienen miedo a. Exactamente, más, más, digo, es un poquito, digo, como tú lo acabas de decir, no quiero ofender a nadie, pero sí hay muchísima ignorancia sobre el Islam, hay miedo, porque piensan, es que los musulmanes son terroristas, es que los musulmanes es esto, etc, etc, entonces, ahora yo te puedo decir que, bueno, cuando yo me convertí al Islam, mi mamá aún vivía, ahorita, desgraciadamente, pues ella ya no está, pero te puedo decir que mi familia se ha dado cuenta del cambio que ha habido en mi vida, no es que yo era una loca, no, pero sí era, incluso mi hermana me dice, oye, es que yo te veo más tranquila, te veo más en paz contigo misma, estoy viendo un cambio en ti, ¿qué pasó? Incluso ella me ha pedido hasta mis libros sobre Islam para leerlos, entonces, no he, se dieron cuenta que no era una moda, que yo no me había convertido en Islam por moda, sino por condición propia. Claro, sí, que no era así como nada más la rebeldía, ¿no?, de que hoy quiero ser, no sé, turismo, y mañana musulmana, y mañana tea, ¿no? Ajá, así es. Oye, y ahí en, porque bueno, he escuchado, no sé, yo no sabía, de verdad, soy sincera, un amigo de mi esposo, que es pakistaní, él fue el que me dijo, fíjate, qué vergüenza, me sentí mal, porque él me dijo, Aida, si en Ciudad de México o en México, en la capital, hay mezquitas, y yo, ¿no es cierto? Y él, sí, y yo, no, que yo sepa, no hay muchas musulmanas en México, y él, Aida, Ay, no sé cuánta gente, no recuerdo cuánta gente me dijo, y yo, me sentí súper tonta, claro, porque dije, qué vergüenza, yo no sé estos datos, pero mira, me vine a enterar por él, entonces, no sé si en Aguascalientes, bueno, creo que Maca me dijo que allá en Reynosa no hay, tiene que ir a Macale, a Estados Unidos, pero no sé si en Aguascalientes hay a mezquitas, o algún lugar donde te puedas, eh, puedas ir a rezar, o... Sí, de hecho, hay dos, hay dos visitas, este, eh, muy céntricas, por cierto, eh, obviamente la primera, este, son, mmm, casas adaptadas para poder hacer el rezo y todo eso, yo actualmente me voy a comentar que hay otra muy céntrica, este, pero sí, tenemos dos, son departamentos pequeños, pero las tenemos y, y que es mucha ventaja. Bueno, es igual que en Europa, eh, aquí hay mezquitas que son muy grandes, como una propia mezquita, y otras que son cuartitos, como en lugares así, como donde yo estoy, un cuartito, y ahí vas y rezas, y mujeres separados, hombres separados, o sea, igual supongo que es lo mismo en México. Sí, igual. Oye, bueno, no sé si, bueno, porque yo no sé muy buenos números, pero más o menos sabes, como cuántos musulmanes hay en México, o sea, porque estoy sorprendida de que hay. Ah, sí, mira, más o menos aproximadamente yo he visto estadísticas que hay entre 50 mil a 60 mil musulmanes, esto incluye a musulmanes extranjeros. ¡Guau! Gracias a Dios la gente ha aceptado muy bien el Islam, o sea, la gente que se ha convertido en el Islam es una religión que tiene mucho más, este, seguidores día a día, incluso ahorita se, yo veo publicaciones que en Guadalajara, en Chihuahua, así, hay personas que han hecho su declaración de fe para hacerse musulmán. Entonces, eso me aproxima, no te puedo dar cifras exactas, pero sigue, la comunidad está creciendo. Sí, o sea, yo jamás me hubiera imaginado, te digo, yo cuando me enteré por él le dije, ya, y él, sí, y yo. Entonces, bueno, yo me sorprendí mucho, la verdad, pero bueno, tampoco había investigado, entonces, bueno. Oye, ¿y qué fue lo más difícil para ti al aprender el Islam? O sea, porque supongo que tienes que aprenderte el Corán en árabe, o...? Mira, yo tengo un Corán que es con traducción al español. Lo más difícil, podré decirse, es aprender a rezar en árabe. Yo me he guiado, o me guiaron más bien, amigas musulmanas con videos donde se reza cada una de las oraciones, y escuchando, y escuchando aprendí a rezar. O sea, no te voy a decir que lo pronuncio muy bien, pero ya me lo sé de memoria, me sé de memoria cada uno de los rezos. Tampoco te voy a mentir que me sé de memoria el Corán, ¿por qué no? No te voy a mentir. Pero estamos en el intento, digo, después de siete años creo que hay muchas personas que se les facilita muchísimo, que hay otras como yo que no, pero en eso estamos. Bueno, pero supongo que es igual, ¿sabes? Como en cualquier otra religión, o sea, no te aprendes todo el idioma, es mucho. Bueno, aunque el Corán es más pequeño, de hecho, pero... Ajá, así es. De hecho, por ejemplo, si tú quisieras rezar en español, digamos, esos rezos, ¿lo puedes hacer o tiene que ser exactamente en árabe? Puedes rezarlo en español, pero para nosotros es mejor en árabe, ya que es la lengua original del sagrado Corán. Ok. Entonces, para nosotros es mejor rezarlo en árabe. Ok. Para las personas recién conversas, pues para que entiendan lo que están rezando, si se les... hay como unas guías que se traduce lo que estás diciendo, obviamente. Ok, perfecto. Oye, Ishaín, cuéntame, ¿estás estudiando, estás trabajando ahorita? Eh, yo trabajo, nada más que pues estoy en cuarentena, todo este show que acaba de pasar, que no voy a nombrar, este, ya que tengo más de un mes aquí encerrada en cuatro paredes, pero trabajo. Bueno, y para los que faltan, déjame te digo, pero bueno, entonces que te tengas ocupada, yo creo que todo está bien, ¿eh? A mí se me ha pasado súper rápido, así que yo no he sentido la cuarentena, de verdad que nada, no he tenido tiempo de aburrirme. Oye, te preguntabas si trabajabas o estudiabas, porque bueno, a lo que veníamos hablando de cómo a veces nosotros mismos mexicanos nos echamos tierra en vez de apoyarnos y respetarnos. Sí. ¿Te han criticado en tu trabajo o te han forzado a quitarte el hijab? Sí. Sí, ¿y qué has hecho? O sea, porque digo, deberían de respetarte, ¿me explico? Sí, exacto. Fíjate que en mis anteriores dos empleos antes del actual, no tuve ningún problema, fueron personas las que me contrataron de una mente muy abierta, a mí me dijeron, ¿sabes qué? A mí me importa tu, tu, este, ¿cómo se puede decir? Lo que tú me vas a dar como trabajador, no me importa qué religión profeses, o sea, para mí me sirven lo que tú eres como trabajador, no lo demás. Y en este actual trabajo, antes de entrar, pues yo estuve buscando mucho y así, pero pues me veían con el velo y así como que, nosotros te llamábamos, gracias. Aunque yo cumpliera el perfil completo, este, sí como que me veían bellito, incluso, este, así como que, no, gracias, ya está el puesto ocupado y así. Y yo en este actual trabajo decidí irme sin velo porque ya había mucho tiempo pasado que yo buscaba trabajo y no lo encontraba. Entonces, me decidí, dije, ok, necesito el trabajo, necesito el dinero, tengo que hacerlo. Me duele mucho porque estoy súper acostumbrada, pero tú sabes que las, 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 las facturas no se pagan solas. Entonces, decidí hacerlo y cuando estuve en la entrevista le comenté, pues a la persona de Recursos Humanos, si podía usar el velo y me dijo que no, que pues no se podía. Yo coincidía, eran cuestiones de reglas laborales y etc., etc., pero sí he sufrido discriminación laboral por la cuestión, también he sufrido discriminación en, en el autobús, con mis mismos vecinos. me han gritado terrorista serio te lo juro es una cosa verdad yo me subo al bus y me acuerdo en una ocasión que iba yo parada y estaba sentada una jovencita que te gustaba 20 años con su niña de unos dos o tres y ella retiro a la niña cuando yo me acerqué un poquito porque me recorrí para que subiera otra persona entonces es bien es bien duro bien bien duro pero pues son cositas que que pasan y pues no las tomas a la fecha y supongo que no ha de ser fácil y más cuando no hay escasez me explico de musulmanes a lo mejor alrededor tuyo entonces sí de verdad que te admiro porque no siento que no ha de ser algo fácil sinceramente y más porque a como somos digo y me cuento porque a veces mi mentalidad ha cambiado mucho desde que estoy en europa sinceramente pero a veces yo digo amo mi país pero a veces siento que estamos tan cerrados y criticamos tanto y no sé juzgamos tanto o sea no porque no entiendo por qué no podemos aprender a respetar las decisiones de otras personas o sea mientras que esa persona no te esté haciendo ningún daño o sea qué te importa qué religión sea o qué te importa lo que está haciendo o sea hay que hay que hay que aprender a respetarnos y y aunque no aunque no estés de acuerdo o sea sabes respetarte y tratarte como una persona normal porque eres una persona normal entonces de verdad que te admiro porque no siento que no ha de ser fácil entonces mi respeto es de verdad a isha de verdad que sí y bueno como varias chicas me habían estado sabes preguntando que tenían curiosidad y que por sus habibis sabes que están saliendo pues como que tienen ahí la duda entonces muchas como que tienen la curiosidad de convertirse y pero yo les dije no les puedo ayudar porque como yo no soy musulmana a pesar de que conozco poquito pero no soy la persona indicada lo mejor para darle con los consejos porque nunca lo intentado entonces yo quería ver qué les puedes tú a ella les gusta les gustaría convertirse al islam o tienen como que el gusanito pero tú que les recomendarías a ella primer primero hacer o sea como primer paso si es que no están cien por ciento seguras de convertirse al islam no sé tú que les recomendarías a ellas yo les recomendaría primero que conozcan el islam antes de convertirse y si lo van a hacer que sea con por condición propia porque digo no quiero ofender a nadie ni mucho menos pero he conocido muchas muchas chicas que se convierten por sus jardines el jardín les hace algo malo o las deja o entonces muchas circunstancias han pasado y terminan por odiar el islam por decir nada es que el fulano y sinceramente cualquier religión yo tengo ese pensamiento cualquier religión no es mala quien somos malos somos las personas entonces yo respeto infinitamente cualquier religión y de verdad creo que si quieren tomar el camino del islam primero que lo estudien que se que se empaten de él y entonces si ya decidan si quiero o no quiero exactamente porque digo ahí está no es necesario que tú estés para para estar con un hombre musulmán no es necesario que tú seas musulmán número uno un hombre jamás te debe de de forzar a que tú abraces una religión o te conviertas a una religión entonces si él te quiere te va a querer tal cual va a respetar tus creencias y si tú estás decidida a cambiar tus creencias anteriores por el islam que sea porque te nació que sea porque es algo que tú realmente quieres hacer no lo veo como un mal que por medio de un hombre hayas conocido el islam eso no es malo lo malo es que a veces solo lo hacen por él entonces más que nada es eso que ellas estén realmente convencidas de dar ese paso exacto y que lo creo que si están cerca de una mezquita o que si tienen una amiga musulmana que le pregunten o bien miras que quiero conocer quiero saber pero primero que se informe ya después entonces ya que digan ya pasó todo esto ya leí este libro ya me dijeron esto entonces ya yo decido si sí o no me encanta me encanta lo que estás recomendando porque es verdad a veces muchas chicas se convierten sólo por darle el gusto al al javi y son infelices me explico entonces digo yo no sé yo nunca voy a decir nunca digas nunca porque el marido yo no sé cuando lo mejor algún día pero quiero que nazca de mí me explico exactamente porque aquí vamos por ejemplo la muestra contigo tú no necesitas es convertirse al islam para casarse con tu marido o sea él te respeta y tú lo respetas a él y he visto tus vídeos y la verdad es que me da como le sea maca o sea es que tu prima es una onda y la verdad es que eso me agradó mucho digo o sea tú estás con tu marido porque quisiste hacer una vida y no porque te he dicho no si tú no eres musulmana yo no me gasto contigo entonces que lo piensen que lo piensen que lo estudian y después tomen la decisión muchas gracias y eso obviamente porque ya tienen exactamente eso es lo importante exactamente y a ti que es lo que más te gusta de ser musulmana fíjate que lo que más me gusta es que yo tengo una conexión directa con dios no hay ningún intermediario es yo y dios digo estoy hablando de que pues viví una vida católica en la cual pues vete a confesar porque ya necesitas sacar tus pecados entonces pues como que contarme tus pecados a otra persona y como que dices bueno no me agradaba mucho la idea pero esa es la conexión que yo tengo con dios que es directa o sea él ve todo lo que yo hago él sabe y tiene cuentas ahí de hiciste esto mal hiciste esto bien exactamente es la conexión que tengo directa yo con dios número 2 se podría decir que la paz interior y la alegría que me da ser musulmana a pesar de lo que pasé es algo que son pruebas que yo sé que dios puso para ver si yo realmente estaba preparada para estar en este camino y pues la tercera es que gracias a dios mi familia actualmente en mi familia es muy pequeñita solo tengo un hermano una hermana mi papá y mi cuñado el esposo de mi de mi hermana bueno y la esposa por ejemplo mi hermano su esposa no se me tiene nada nunca me dijeron nada y pues mi familia mis más cercanos mi padre mi padre mi cuñado y mi hermana que son los más cercanos a mí me respetan me me quieren tal cual son y eso vale mucho para mí entonces les he demostrado con el tiempo que pues que es algo que yo quiero para si dios quiere lo que me resta de vida y ellos están de acuerdo o sea y yo respeto a ellos y así ha sido esto todo esto bueno me alegra que ahorita ya puedan tener digamos paz dentro de la familia porque hay familias que creo que a veces nunca lo aceptan y sabe siempre están ahí como no o vete de la casa o no regreses o qué sé yo pero me da gusto que al final tu familia lo haya entendido y te apoya aunque no estén a lo mejor dentro de ellos muy al 100% pero qué bonito no que el amor sabes el amor de familia eso me gusta me alegra me alegra de verdad que sí oye se me olvidó preguntarte una cosita y tus amigos cuando ellos se enteraron a que te empezaste a poner el velo te hicieron alguna crítica o te dejaron de hablar se alejaron o simplemente te respetaron algunas personas si se alejaron yo te voy a ser bien honesta tiendo a tener muchos amigos gay ok soy como común y man para las personas gay yo también entonces y me encanta porque son súper buena onda pero si algunos se alejaron de mí porque pensaban que yo los iba a discriminar por eso porque estaba en una religión que entre comillas decían que no querían a los homosexuales etc etc incluso tuve un amigo que era casi casi mi hermano él es gay y me dijo es que ya no me vas a hablar porque pues tú ya eres musulmana le dije no eso no tiene nada que ver yo sigo siendo la misma persona yo estoy conociendo una religión más no me estoy como se podrá decir convirtiendo o así tomando cosas culturales de cualquier país musulmán es mucho muy diferente la religión a la cultura a la cultura mi amistad la sigues teniendo y yo no veo si tú eres verde azul rojo amarillo para mí es una persona con sentimientos al igual que yo entonces sí mucha gente se alejó pero incluso a veces bromeaban conmigo me echaban que reía por el velo y así pero no todo tranquilo me da gusto me da gusto porque siento que no debe ser tan poco fácil sabes de repente llegar así ¡uh! ¡hola! no no y más porque pues todo así como que ¡eh! ¡vámonos al cotorreo! quizás que ya no y no es que no lo hacía tanto sabes por religión sino porque pues llega un lapso en tu vida en que ya ese tipo de cotorreos pues ya pasaste por ellos ya los disfrutaste y ya o sea y a lo mejor ellos lo asociaban con que yo me había convertido en Islam y ya por eso ya no quería salir con ellos ¡ah! pero es verdad yo te entiendo yo te entiendo perfectamente si hay un punto que a veces dice bueno es que ya también sabes ya me divertí ya hice lo que quiero estar en mi casa sabes viendo Netflix y chill la verdad pero es que la verdad sí es cierto mucha gente también piensa eso piensan eso así de mí por ejemplo de que ¡ah! es que tu marido es mi hermana que bueno claro mi marido prefiere que esté con él que a que ande de fiesta obviamente pero igual a mí tampoco ya no me llama mucho andar tampoco ya en la fiesta me aburre es como que ¿a qué voy a ir allá? o sea desvelarme de Oquis mejor me desvelo viendo una película en mi cama ¿me explico? entonces no sé pero te entiendo perfectamente en ese sentido oye no sé no sé esto es muy independiente igual lo no sé si las chicas te puedan contactar a ti o no en caso de que quieran preguntarte acerca de esto es tú puedes decir que no no te sientas comprometida para nada así que no porque te lo estoy preguntando solo quería si se puede bien si no chicas no me la no me la estalqué mucho bombardean de mensajes este pues si quieren no sé ellas a lo mejor contactarte para pedirte algún consejo en cuestión del Islam o qué sé yo si quieres voy a dejar aquí tus redes sociales las tengo y ella también tiene un canal es de maquillaje ¿verdad? de todo un poquito de todo un poco no es tan meramente religioso sí abarco algunos temas de cuestiones religiosa pero no es al 100% hago maquillaje hago reseñas hago de todo un poquito entonces pues si quieren pasarse por ahí son bienvenidas y aquí vamos a ponerlo por aquí en el video así que es como el mío un putifruti de todo así yo tengo así como un revoltijo haz de cuenta es como un caldo de res ahí con todo un poco y bueno no sé si algo más que a ti te gustaría aportar bueno tú vas a hacer una pregunta que yo ya la sé pero igual para que las chicas estén también a otras o otras chicas nuevas que vengan al canal a ver este video si es que lo terminaron de ver todo ¿verdad? siempre me dicen por ahí me llegaron dos o tres personas diciéndome es que me dice mi novio que me tengo que convertir al islam porque soy católica digamos yo le dije pues yo soy católica digamos no lo practico pero pues soy católica y pues estoy casada con un musulmán que yo sepa tú corrígeme los musulmanes hombres se pueden casar con mujeres judías cristianas y católicas ¿verdad? así es las mujeres no las mujeres tienen que ser con musulmanes sí tienen que ser con un musulmán para nosotros como musulmanas este mucha gente lo ve como que mala onda o sea porque ellos sí se pueden casar con una mujer que no es musulmana y porque ellas no aquí la la pregunta es ¿por qué no? porque por ejemplo si yo en mi caso me casara con un hombre no musulmán obviamente yo quisiera que mis hijos siguieran la misma religión que yo profeso y tú sabes que pues quieras o no el hombre es como que el que lleva las riendas el que manda en la casa aquí en China o sea no así con tintes de machismo pero sí es como que es el que manda en la casa entonces es muy difícil que un hombre acepte que una mujer sea musulmana o que te tapes el cabello o que vayas a la mezquita o que eso o que lo otro entonces un hombre musulman sí sí se puede casar con una mujer cristiana judía o católica ¿por qué? porque son personas o mujeres que siguen alguna religión para nosotros los musulmanes las tres religiones por así decirlo válidas en el mundo es el cristianismo obviamente el cristianismo abarca el catolicismo el judaísmo y el islam entonces si las chicas son de esas tres religiones pueden casarse con un musulmán no es necesario que se conviertan al islam ellas no es una regla que si no te casas si te casas conmigo tienes que ser musulmana no él te tiene que aceptar tal cual porque tú eres una mujer que tiene una creencia excepto no se pueden casar los hombres con mujeres ateas ok o sea con ateas no pero sí o sea no hay ningún problema y nosotros como mujeres musulmanas para nosotros y que te puedo decir yo preferiría ir a casarme porque soy soltera preferiría casarme obviamente con un hombre musulmán porque es el mismo camino que él sigue yo lo sigo entonces para mí sería mil millones de veces mejor sí entonces por ese por ese lado no se preocupen chicas no tienen que convertirse al islam que si quieren convertirse sea por convicción propia pero no hay ningún problema así que ya saben chicas que no les engañe el habibi porque bueno hay de todo hay de todo en la línea del señor entonces como hay buenos hay chicos que solo están jugando o que te quieren forzar y ahí ves como tipo luces rojas ¿no? de que algo no anda bien creo yo y bueno pues gracias muchas gracias de verdad Aisha por habernos prestado de tu tiempo el día de hoy y de verdad que hasta yo aprendí muchas cosas yo aprendí muchas cosas porque a veces digo mi marido me dice pero como siempre estoy haciendo muchas cosas pues se me va la onda entonces aquí me refresqué un poquito también y de verdad que que te admiro y también admiro a Maca Maca es mi prima por ahí tengo un video con ella que me ayudó a explicar lo que es el ramada que de verdad que las admiro mucho porque siendo sincera creo que no es algo que es fácil y más en México entonces de verdad que de verdad que tienen todo mi apoyo y que chingonas diríamos en México son porque independientemente porque mira va a haber de todo a lo mejor en los comentarios como hay de todo hay haters hay gente que nada más no tiene nada que hacer y en vez de dar una crítica constructiva o con palabras mejor estructuradas bueno les gusta ofender entonces este video fue no con el afán de ofender a nadie ni con el afán de decir ay le estamos inculcando la religión no 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 yo solo quería que Aisha nos contara su historia ¿sabes? de su lado de qué es ser una mujer musulmán en México porque también como mexicanos no sabemos no tenemos el conocimiento o somos ignorantes y no sabemos lo que realmente es el islam o cómo se maneja entonces muchas chicas están confundidas tienen miedo o simplemente le echamos mucha carrilla a los musulmanes lamentablemente y solo quería que nos dieras tu lado de la historia para que la gente también entendiera un poquito más y ojalá que este video pueda llegar a mucha gente y que la gente pueda entender que somos somos seres humanos somos personas simplemente con diferentes gustos diferente religión y que hay que respetarnos y que hay que querernos y apoyarnos y más si somos del mismo país Dios que eso es lo que a veces a mí me duele más de verdad que a mí a veces me han echado un montón y digo ay me siento mal porque es de mi país y digo ¿cómo en vez de apoyarme me están echando? qué triste pero bueno así es esto entonces simplemente entender que a lo mejor bueno cada quien es un mundo y pues no prestar la nación ni no prestarles la atención ni darle la energía a esa gente que a veces no nos deja nada bueno y de verdad que tú sí bueno ya tienes 7 años o sea 7 años ya es un montón o sea ya es un montón entonces ya estás acostumbrada pero te quería agradecer tu tiempo que nos hayas te hayas abierto con nosotros porque pues igual eran preguntas igual un poquito también personales y que hayas querido compartirlo con nosotros entonces chica les voy a dejar aquí todas las redes sociales de Aisha síganle en su canal también tiene su canal yo ya estoy suscrita entonces para que ajá porque pueden encontrar temas que sabes que a lo mejor como tú decías tienes un poquito de todo entonces les puede ayudar también a cualquiera o si andan de chonas porque hay mucha gente que no se anda de chona también entonces que quieran ir nomás si el choneo están aburridas vayan a ver nuestros canales el canal de Aisha mi canal y pues gracias de verdad y le agradezco a Maka que me haya introducido contigo eres un amor muchas muchas gracias y pues nos seguimos por redes sociales ya cualquier cosa ya sabes que acá estoy en Irlanda cuando quieran venirse la Maka y toda Irlanda que tiene en su casa un grito que era pero bueno ya que me pasa la contingencia veremos el ahorro para ir sí bueno aquí todavía seguimos un poquito ahí va más o menos la cosa pero ya está mejor ay Aisha muchas muchas gracias de verdad yo también quiero agradecerte que te hayas tomado el tiempo y pues de de hacerme todo esto para mí es un placer digo más que nada para que las chicas se den cuenta de cómo es vivir aquí en México de que sí es difícil pero no es imposible si lo quieres de corazón si lo quieres hacer por convicción adelante y pues si alguien quiere ¿cómo se parece? contactarme por mí no hay ningún problema igual yo las puedo contactar a diferentes personas para que les puedan ayudar con esto y pues nada es todo ay muchas muchas gracias y chicas recuerden sus redes sociales las voy a poner aquí por el video en alguna parte del video así que y las voy a dejar también aquí abajito en la cajita de descripción para que contacten Aisha cualquier cosa y de verdad que gracias Aisha una vez más mil gracias y cualquier cosa pues aquí ando en las redes sociales navegando perfecto muchas gracias nena un placer de verdad no de nada ay bueno te mando un beso y muchas gracias hola mi gente bonita este fue el video del día de hoy espero les haya gustado y a continuación les dejo mis redes sociales les dejo instagram y twitter y si les gustó el video compártanlo con sus amigos y muchas gracias por suscribirse que tengan buen día bye bye y nos vemos pronto y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video